El sábado violento que se vivió en Buenos Aires, Argentina y que dejó al menos 29 personas detenidas por incidentes en los alrededores del Estadio Monumental, que llevaron a aplazar el decisivo partido de la final de la Copa Libertadores en el River Plate de Boca Juniors, trascendió el video de una aficionada del River, en el que se le ve de espaldas usando cinta adhesiva para llenar el torso de una pequeña conspirotecnia. La mujer es buscada por la Fiscalía de Buenos Aires, encargada de investigar los disturbios donde también resultaron heridos varios jugadores del Boca.